¡Feliz cumpleaños, Slater! ¡Vengan los aplausos para el cumpleaños, chicos! ¡Muy bien! ¡Sleater! ¡Feliz cumpleaños, Slater! ¡Ahí estamos! ¡Caramba, chicos! ¡Salud, salud, muchachos! ¡Muy bien, Slater! ¡Nos ubicamos aquí, Slater! ¡Aquí nos vamos a ubicar! ¡No, sentadito! ¡No creo! ¡Empiezamos bien! ¡Empiezamos bien, Slater! ¡No, no, no! ¡Casi se me cae! ¡Aquí estamos bien, Slater! ¡Vengan los aplausos, chicos, por el cumpleaños! ¡Vengan! ¡Los aplausos fuertes! ¡Y que viva el santo! ¡Qué herida es, Slater! ¡Te vamos a poner el sombrero! ¡Disculparás que te vayamos a despeinar, Slater! ¡Eso pesa! ¡Eso pesa! ¡Ya estamos! ¡Vengan los aplausos, chicos! ¡Y qué le decimos, muchachos! ¡Qué le decimos! ¡Eso es! ¡Fenís cumpleaños, Slater! ¡Vengan los aplausos para el cumpleaños! ¡Arriba los aplausos! ¡Chicos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Tres, una, por el Nuevo de la Santa! ¡Yi! 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 ¡Y que viva el santo! ¡Qué viva el cumpleaños! ¡Felicidades, Slater! Hoy por ser tus 18 añitos De corazón te deseamos muchas felicidades Slater, échale una sonrisita Échale una sonrisita para las cámaras de Slater Eso es Ya los pajarillos cantan Y la luna chica Vengan los aplausos chicos, eso es Caramba, saludo muchachos Dice, que linda está, que linda está la noche Slater En que vengo a saludarte Bienvenidos todos con gusto Eso es, Slater Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los San Luis, señores Y ya viene amaneciendo Y a la luz Y con mucho cariño de parte de tu mamita Marina De parte de la mamita Marina Con cariño Hoy para su nieto Vengan los aplausos chicos Para ustedes también Que hoy nos ha acompañado Venga Y que viva la fiesta señores Que le encantamos las felicidades Todo el mundo Nos acompañan con las palmas Dos, dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Felicidades 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 Que tengas sin dicha Toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desear de lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración Venga En esa prenda Que lleve el corito De todos los amigos Venga Acompáñanos con las palmitas Salida Dice Felicidades 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 Hoy en tus 18 añitos Felicidades Felicidades Que tengas sin dicha Toda la vida Arriba los aplausos Para el cumpleaños Feliz cumpleaños Slater No llores Slater No llores Con mucho gareño De parte de tu mamita Marina De parte de la abuela Que te quiere con todo el corazón Que ya dentro de unos minutitos Estará por aquí la mamita Para que te dedique unas palabritas Yo quisiera señores Que ahora le traigan Un vasito al cumpleañero Una copita Un trago Porque Slater Hoy en tus 18 añitos Brindamos todos Brindamos por ti Salud, salud Venga Le van a servir por favor Una copita aquí al cumpleañero Dios mío Muy bien Chicos Sírvanse las copitas Ustedes también Y vamos a levantar las copas Levante todas sus copitas Slater Arriba tu copita Slater Y por fines fotográficos Slater Levante su copita por favor Como lo dicen tus amigos Tu familia Y en especial Como lo dice la mamita Marina Salud por ti Venga chicos Arriba la copita Y choquen las copitas Acá con Slater Nos pegamos para chocar las copitas Chocan las copitas Chicos Acérquense Chocan las copitas Con el later Chocan las copitas Chocan las copitas Salud por el cumpleañero Venga Este es señores Dios mío Nos trajeron Dice Limpia todo Para que me haces llorar Muy bien Que no ves Mira los Slater Como te quieren todos Para que me haces sufrir Y que no ves Que más si no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca Nunca había tomado Tenemos aquí a Hey, usted a mami A mamacita Venga Dice ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Échale una sonrisita Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Venga Hoy gritamos Por ti Venga los aplausos merecidos Para el cumpleañero Y para sus padres Hoy que lo acompaño Venga Y que diga el santo Y que beba Y que beba Bienvenido Muy bien Aquí con papá y mamá Nos vamos a pegar Se pega Ellas son las hermanas Si Las dos hermanitas Ok Los cinco Péguense bien muchachos Y recuerden que estamos filmando todo Así es Vamos a dar Ajá Ok Vamos mirando para la cámara Y vamos a dedicar una canción muy bonita Junto a papá Junto a mamá Junto a las hermanas Y juntos los amigos Hacemos las solitas Para dedicar esa canción Venga Las hermanitas Papá y mamá Dediquemos esta canción A Slater Venga Hacemos las solitas Todos Para ser fuertes Tres 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 Una por el cumpleaños Y que beba el santo chicos Que beba el Eiter Y muchos años para ti Con la bendición de Dios Venga Acompáñanos con una palma chicos Arriba dice Chicas Le cantamos al hermanito Le cantamos al hermano Ok Los sonidos también Dice Las horas más lindas Venga Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tres No quiero ni pensar Amor Eso es Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú Venga Que se escuche la voz De la familia Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá viré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú Usted ya ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá viré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste Ya ha sido Ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios El regalo más lindo El regalo más lindo El regalo más lindo De tus padres El cariño de ellos Ustedes sus hijos Feliz cumpleaños Slater Y ahora sí señores Vemos que ya llegó Ya lo tenemos aquí No se quedó en el camino No se lo comen aún No se comó en el horno Tenemos pastel Así que vamos a pedir Al cumpleañero Que ingrese detrás De su pastelito Ingrese detrás De su pastelito Señores Porque en este momento Le cantamos El cumpleaños Feliz ¿Qué onda Marianchi? ¿Va bien chicos? Nos acercamos A la mesita Chicos Acerquémonos A la mesita Para poder cantarle A Slater Vamos a prender También las velitas Doña Vamos a prender Las velitas Primero el número Y luego vamos a prender El chispero ¿Ok? Más bien Díganos Doña ¿Qué pasó? Doña Los bocaditos Doña Ya se lo comieron Slater Qué buen regalo ¿Cuántas hay? Dos Cuatro Diez Quince Dios mío Muy bien chicos Salud 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 También muchachos Vamos a cantar Cuando prendamos Las velitas ¿Quién tiene fuego? ¿Quién tiene fósforo? Alguien por ahí Fosforito Leña ¿Quién tiene fuego? Fósforo Sopleto Tras de carbón Encendedor Muy bien Permíteme Permíteme Muy bien chicos No te preocupes Leiter Que estamos grabando Toda la presentación Desde el inicio También lo estamos grabando Estamos grabando Todo Leiter No te preocupes Venga Ok Señores Lo tenemos casi listo Y vamos a cantar A la vuelta de tres Ok Alta los amigos Acompañeros con las palmas Dice Pa 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 A la vuelta de tres Señores Cantamos todos Que se escuche el corito Alicen las cámaras También fuerte Dice A las una A las una A las una A las una Dice Un, dos, tres Cumpleaños Cumpleaños Feliz Eso es Te deseas Y cerrando los ojitos Y cerrando los ojitos Apague su De manera pausada Slater Para que se puedan tomar Las fotitos Ok Así como dice el mariachi De manera despacia Cuentando hasta tres Apagarás las velitas Slater Cuando goces Ok Silencio todos Aquí en el crustáceo Cascarudo Muy bien Muy bien Venga Venga Ese aplauso Muy bien Ok Chicos Feliz cumpleaños Slater Así es Lo sabemos todos Perfectamente Slater El cumpleañero Homenajado Tiene que ser La primera persona En probar el pastelito Así que viene la mordida Viene la mordida Pero Pero Por cuidado De utilería Slater Retiraremos El sombrero Previamente Previa a la mordida Ok Ahora sí chicos Dice el gorrito Mordida 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 Vale o no vale No hay nadie No hay nadie detrás No hay nadie detrás Tuyo Esele la mordida Slater Acá Acá tus amigos Slater Te dicen Muérdela Vamos Slater Dios mío Dios mío Vean los aplausos Chica Ahora queremos invitar A uno de los presentes Aquí Para que le dedique Unas palabritas Al cumpleañero No sé quién puede ser Puede ser mamá Papá Tal vez una de las hermanas Tal vez uno de los amigos Pero queremos A uno de los presentes Aquí Para que le dedique Unas palabritas Al cumpleañero Buenos aplausos Señores Muy bien Cuidado con Se rompió La jarra No importa Está bien ¿Qué tal? Este Zapolio ¿Es un Zapolio? No, no Ok Vamos a invitar Entonces A papá Mamá ¿A quién será? Papá o mamá ¿Quién le dedicó Unas palabritas? Mamá Ok Silencio a todos Slater ¿Qué pasó? Desapareció ¿Cómo hiciste? Ay caramba Está ahí Slater Desapareciste Ok Nos ubicamos aquí Por favor Señores Tengamos cuidado Por favor Vamos a escuchar Muchachos Atención Vamos a escuchar Las palabritas De mamá Las palabritas De amor Hacia su hijo Hacia su hijo mayor Hacia su primera bendición Te escuchamos todos Venga A ver Buenas noches Con todos los presentes Este Primeramente Agradecer a Dios Por Darnos a todos Creo un día más De vida Y salud ¿No? Este Y luego Desearle a mi hijo Ya todo un joven Una nueva etapa En su vida 18 años Mi único hijo varón Él es mi único hijo varón Es un orgullo Como siempre se le dice Temprano Es un orgullo de mamá Le agradezco a Dios Por haberme dado un hijo así No es No puedo decir un hijo perfecto Pero un hijo Que para mí Es algo que he inculcado Y algo que hasta sus 18 años No me ha decepcionado Dios mediante Dios mediante le dé muchos años Más de vida Espero de que logres Hijo Todas tus metas Que te propones Seas alguien en la vida Realizar a mi hijo Este compartir ¿No? Como le digo Es algo pequeño Pero para nosotros Un corazón grande Gracias a todos Y feliz 18 Hijo Soy chichito Ahora nos dice También Slater Que quiere escuchar A uno de los amigos O tal vez amigas Ok Por aquí por favor Los aplausos aquí Para el amigo Muy bien Escuchamos todos Venga Bueno yo a A El Eite Lo conozco Desde que tengo Puse razón Hemos llevado Una vida Casi juntos Y yo lo conozco Desde que Pucha era Pequeñito Y Y yo lo Yo lo quiero bastante Lo quiero Es un buen amigo Y aunque nosotros Hemos tenido Nuestras altas y bajas Yo lo considero Como casi Tengo un hermano Hemos pasado Muchos momentos juntos Y nada Me alegro que Que hoy esté pasando Este día Que me haya invitado Y Está Y espero que la esté pasando Bien con Con la compañía De todos nosotros Creo que Era una ocasión especial Para que todos nosotros Nos pudiéramos Encontrar Y nada Les deseo Un feliz día Slater Y que es un Un buen hermano Un buen amigo Y espero Espero poder seguir Con ese Con ese entendimiento Que hemos tenido Por muchos años Ya casi son Más de 10 años Juntos ya Que nos conocemos Y yo le deseo Lo mejor De Lo mejor en la vida Y que Que pueda lograr Todo lo que se proponga Y yo sé que lo va a lograr Porque es un Él es muy inteligente Una persona muy buena Y creo que De nada Lo quiero mucho Y Y Feliz 18 Echale un abrazo Echale un abrazo Y a su hermano Amigo Venga Y cantamos la felicidad De todo Dice Felicidades 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 Hacia ti Y que es cariño De verdad Ser tu día Hay que brindar Con estas copas De licor Venga Y que lleve el corito Chingo Para olvidar El corito Dice Felicidades 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 En ese día Felicidades Felicidades Que tengas Y dicha Toda la vida Llegó Doña Llegó Doña Marina Llegó la mamita ¿Cierto? Llegó la mamita Muy bien A ver Que pasa Doña Marina Por aquí Que pasa Doña Como dicen Como dicen Chicos A ver Que pasa Que pasa La mamita Chicos Vamos a tomar Una fotito Vamos a tomar Un espacito Para que la mamita Pueda ingresar Y para que se puedan Tomar las fotos ¿Ok? De parte De tu mamita De parte De tu mamita Marina Slater Esa es Esta linda Serenata Hagamos un pequeño Espacio Muchachos Para tomar una fotito Trey Ingresamos Para tomar una fotito Aquí al cumpleañero Y chicos Llegó el momento De bailar Con el Slater Vamos a bailar Todos Muchachos Vamos a bailar Con el cumpleañero Sencillamente Haremos una rueda Vamos a hacer una rueda La rueda La rueda va girando Slater Doña Marina Espere Para la foto Para la foto Doña Marina Para la foto Para la foto ¿Ok? Vamos a hacer una rueda La rueda va girando Girando Y de uno en uno Van a ingresar A bailar Con el cumpleañero ¿Ok? Chicos Invitamos al cumpleañero Y a su mamá Primero Doña Para que baile Con su nene Para que baile Con el niño ¿Ok? Porque en esta noche Gozamos con cumbia El estilo Del grupo 5 ¡Eso es! Por favor A ver Aquí con mamá Señores Acompáñenos Hacemos una rueda Hagamos una ruedita Y que la rueda gire Y que la rueda gire Muchachos Y que la rueda gire Acompáñenos Hacemos una ruedita Muchachos Y que la rueda gire Muchachos Que gire la rueda Vamos Que rueda la gire Que rueda la gire Chicos Eso Venga Que la rueda gire Muchachos Muy bien Venga Y ahora sí Todo el mundo Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que cene Que cene Que cene ¡Pam! 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 ¡Que viva tanto! ¡Que vida! ¡Y que beba! ¡Salud! Slater Salud con ese Powerade Muy rico Dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Ay le coge el día Y por enamorada Ay le coge el día Ya Por el otro lado Por el otro lado Chicos Por el otro lado Por el otro lado La voltecita Venga Por el otro lado Venga Eso es De parte de Doña Marina Para su nieto querido Para su nieto adorado Slater Hoy es Nos dice Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Para el torito Que esa vaca es mensa Para el torito Que esa vaca es mensa Eso porque estamos aquí En el crustáceo Cascaruto No lo veas Eso es Muy bien chicos Dice Pam 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 Ya ves Recuerda Ya ves como la vecía Que cogieran prisionera Será preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como un lado Cuatro Venga Eso A orillas de un arrucuelo Y en el fondo De una arboleta Muy bien chicos Salud, salud Con ese rico Powerade Venga No te dejes a vencilla Agobiar por la tristeza Uy caramba No te dejes a vencilla Vamos bombón Agobiar por la tristeza Coserte sobre mi pecho O sobre cosas las buenas Yo cuidaré de que nunca Te pase lo que apetezca Búscame el agua más pura Y la sed Y la sed Y la más fresca Muy bien ¿Con quién seguimos chicas? Venga Eso es Vamos chaparrita Y ahora vamos a ser fuerte Y si tú me quieres Y si tú me quieres ¿Y si tú me quieres? ¿Y si tú me quieres? ¿Y si tú me adoras? Si tú estás sola ¿Y si tú estás sola? ¿Y si tú estás sola? ¿Y si tú estás sola? Todo el mundo, y las palmas, y las palmas, y las palmas, que suenen, que suenen, que suenen. Y yo pregunto, ¿se cansaron, sí o no? Venga, ¿se cansaron, sí o no? Y las palmas, y las palmas, y las palmas, porque así, así, así se goza. Oye, en tus 18 añitos, es leite. Alegría, alegría. Que estamos aquí en el Crustáceo Cascarudo. Mejores amigos, mejores amigos. Eso es, dice. Nadie se olvide que yo, nadie se olvide que yo, vuelva a recoger mi pregunta. Pues yo soy, puedo quitarle ya a cualquiera que la tenga. Pues yo soy, puedo quitarle ya a cualquiera que la tenga. Eso, vamos, doñita. Uy, caramba. Qué buenas botas, doña. La chica de las botas. Eso es. Uy, uy, uy. Ay, caramba. Ahora, llegaron las rubias. Dios mío. Oh, yeah. Dancing, dancing, very good. Duele, duele tener mi indolencia, duele tener mi indolencia, porque nunca más querido. Enséñame a ser feliz. Dios mío, chica. Tú, Denise. Dime una foto. La tierra se desmorona y el cali canto falsea. Desde el crustáceo cascarudo. Caramba. No hay amor que dure mucho por más constante que sea. No hay amor. No eres, ¿no? No, no, no. Ay, pero parece. No sé qué. Tres, dos, uno, ahí sí. No, no, no. Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Que suene, que suene, que suene. Pa, pa. Aquí en el crustáceo cascarudo. Pintamos toda la casa. Sin dejar ni caer. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no te pasa? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue bailando? Que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Qué bonito el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Uy, 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 eso es, eso es, así, así, así Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo da la paloma, ay, 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 a sus bichones Cómo da la paloma, ay, 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 a sus bichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si no hubiera mala lengua Venga, arriba todo el mundo Ey, 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 ey Y empezando Muy bien Y eso Ya, ya Se acabó Ey, la chaplaza, chicas Bien, bien bailado, muchachos Muy bien, Slater Pueden tomar asiento, chicos Cuidados, se nos rebalan Tengan cuidado, el piso está un poquito rebaloso Hay que tener cuidado solamente Señores, vengan por aquí, Slater Por aquí, al lado de la mamita Marina Vengan por aquí, Slater, un momentito Y vamos a invitar a papá y a mamá Para dedicarle esta cancioncita, ¿ok? Vengan por aquí, por favor, papá y mamá Slater, vengan por aquí, por favor Aquí con la mamita Marina Papá y mamá también, un llamadito Ay, caramba, está papá Queremos entregarte un lindo detallito también, Slater Aquí con tu familia, con papá, con mamá Y con tus hermanos, con tus hermanas Dedicaremos esta canción también Que es el lindo detallito, Slater Esperemos que te guste Un lindo recuerdo, un lindo momento de la presentación Más bien, queremos mencionar Que nos hemos comunicado con la prima La prima será La prima La prima Nos hemos comunicado con la prima Ok Nos hemos comunicado con la tía A la tía le estaremos enviando el videíto grabado Y las fotitos que estamos tomando durante la presentación Le estaremos enviando ya a la tía Ok tía Se la envías aquí luego ya a la familia Ella se los compartirá a ustedes Dedicaremos esta última cancioncita Señores, gracias con todos Esta canción muy bonita del señor Franco De Vita Que dice así Venga Papá y mamá Le cantamos A los queridos Slater Ok, venga Muy bonita la canción Dice así Para ti Slater No basta No basta Traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocas en la cuenta No basta Con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Porque de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque de afecto tú le has dado bien poco No basta Cuando lo que necesites es afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú Porque ustedes No le serán eterno Venga los aplausos chicos Para Leiter y su familia Este lindo cuadro familiar Junto a papá Junto a mamá Junto a sus hermanas Y junto a la mamita Marina Venga No basta Castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído Ya tu chico es un hombre Y ahora es más alto y más fuerte Que tú Que tú Que tú Y los merecidos aplausos para Leiter y su familia Muchísimas gracias con todos chicos Y conmigo será hasta la próxima oportunidad Sigue pasando la genial Leiter y hacemos fuerte 3-1 por el cumpleaños de Leiter Una más y conmigo pasa Y que viva el santo chicos Que viva el santo Venga Con mucho cariño Leiter De parte de papá, mamá De parte de los amigos Y en especial de parte de la mamita Marina Los aplausos para la doña también Feliz cumpleaños de Leiter Muchísimas gracias con todos ¡Díselo! Échale Échale un abrazo Muy fuerte Leiter Que se cumplan todos tus sueños Que sean realidad tus deseos Y que Dios se bendiga Hoy y siempre Aventureo soy Gracias totales Hasta la próxima Va a ser genial Y coman mucha torta Permiso